Preocupada porque su bebé nace en Año Nuevo, lo último que falta es que venga el 31. A pocas semanas de dar a luz el bebé que espera con Rodrigo Cuba, Alia Ventura se mostró preocupada debido a que el pequeño podría nacer el 31 de diciembre. Lo último que falta es que venga el 31, indicó la joven empresaria. Esto es debido a que la pareja ya tendría planes para celebrar el Año Nuevo. Es así que después de que se confirmaría la relación y el embarazo de Ventura, la influencia se mostró más activa en redes sociales, donde ahora cuenta el día a día de su embarazo y hasta sus preocupaciones, pues la pequeña que espera con Rodrigo Cuba no deja de moverse intensamente y ya daría señales de que quieren hacer. Alia Ventura se queja de la pichi flotando del Gato Cuba en el water y que no le haga caso cuando llora. Alexandro Ventura y Rodrigo Gato Cuba jugaron a las 5 cosas que no soportan el uno del otro y estas revelaciones sorprendieron a más de un fanático. La segunda cosa que detesto de ti es que nunca hagan la palanca, siempre hay pila ahí flotando de días, de días. O sea, ¿qué te cuesta apretar el botón? No sé, es lo mío. No, cierto, lo mío. Yo puedo llorar y me mire si no te interesa porque estoy llorando. O sea, de verdad eres un insensible al mí, por cierto. No entiendo eso. Bueno, otra de las cosas que me gusta es que me digas que soy insensible y malo porque te miro y paso la paloma y te puse a llorar. No, por eso. Entonces, eso no puede ser nada. No, no, bueno, no. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!